¿Cuál es su relación personal con los Cabeza de Vaca, ya que se le vio recientemente en diciembre reuniéndose con ellos en Estados Unidos con el senador Ismael García Cabeza de Vaca? Relación personal con ellos no existe, tuvimos una relación institucional en su momento y la realidad es que no sé de qué me estén hablando. Y en el sentido de los trabajadores despedidos de humanidades, de los 10 trabajadores, ¿sigue la postura de la UAD de no ser reinstalados? No, hasta donde entiendo, porque no me encargo yo de los procesos legales. Existen procesos específicos en las áreas de conciliación de la Secretaría del Trabajo y bueno, pues esperamos, esperando que haya algún resultado. No sé cuáles son las condiciones específicas de cada uno de los casos. Tengo el entendido de que hay alguno en cuestión de algunos incumplimientos, algunos reglamentos, pero pues necesitaría verlo con la Secretaría del Trabajo o no con nosotros. ¿No le afecta a la universidad el ya no tener estos docentes que pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores? Pues tendrías que verlo con la Secretaría de Investigación. La verdad es que tenemos muchos docentes investigadores en muchas áreas de conocimiento. Algunos se jubilen, algunos se van, algunos se van a otras universidades, algunos se quedan, entonces pues no podría decirte que a tanto nos afecta el no tener a tres o cuatro docentes contra aproximadamente 350 que tenemos. ¿Y su opinión con respecto al juicio que sigue y en esta solicitud de amparo extendida de la doctora Luisa, en la cual pidió que se le removiera el cargo temporalmente en lo que se resolvió este juicio? ¿Cuál es? Pues lo único que sé es que el juez ayer dictó la parte de la no, algo así como la no suspensión definitiva, pero pues es un tema legal ahora sí que la opinión o no opinión que tenga yo no es importante, lo importante es lo que define la autoridad en el momento en el que lo define. Gracias.